¿En serio? Entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno, muy buenas a todos, amigos, amigas del ComerCine. Yo soy Garudín y aquí en mi canal, CiccomerCine Casualmente, tal vez relacionado con el ComerCine, también tus videojuegos y temas de opinión personal. Y muchas veces, vosotros mismos, los suscriptores, os agradezco mucho esto, me enviáis preguntas, curiosidades, noticias, ¿no? Y en este caso, el amigo Edgar me ha enseñado algo que digo, hostia, pues es verdad. Este es un fotograma del increíble trailer de Brickburn, del productor James Gunn, Valgo de la Galaxia, Troll por Naturaleza, y que hace una versión de película de terror de la llegada, no es Superman, pero como si lo fuera, la llegada de un alienígena con prácticamente la misma historia que Superman. Llega a la nave, se estrellan, lo encuentran una madre, unos padres necesitados de tener hijos, la granja, el niño crece, el niño sufre cambios, mientras que Superman, Kal-El, Clark Kent, se adapta bastante bien a las connotaciones intrínsecas, o sea, vivir en un pueblecito de Kansas, buenos modales, pensar, teóricamente, pensar bien de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Este ser, a una tempranedad, cambia, y por lo visto se vuelve diabólico. Bueno, más que diabólico, maligno, ¿no? Por su naturaleza, seguramente, como otros tantos, habrá venido en plan rollo, Saiyajin, ¿verdad? Enviado con un bebé a otro planeta, y cuando crezca a cierta edad, se pasará a destruir toda la población del mismo, y llegarán los Saiyajin para vender el planeta al mejor postor. Sí, sí, es que es Dragon Ball, es Dragon Ball mezclado con Man of Steel. Like, si entendiste la referencia. Pues, que este simbolito que el niño dibuja como un loco, yo no me he percatado, mira que es una de mis obras favoritas. Es la marca del condenado de Berserk, del genial manga, anime, videojuegos de Kentaro Miura. Y te quedas loco, tío, te quedas loco porque dices, hostia, what the fuck. Bueno, este ya lo estás viendo. Este es el vuelo de Gatsu, que es uno de mis mangas favoritos, una obra brutalísima, muy cruda, muy bestia, y esta es la marca. Obviamente, los paralelismos son más que obvios. Que sí, que la de la película, pues, parece que está cerrada, y la de Gatsu no, que sí. Pero claramente se han basado, o sea, Jace Gunn es un tipo que ama las referencias, casi tanto más que el Capitán América. Y, no sé, es muy brutal. Aparte, el propio Brandon, es como Brandon Routh, tío. Esta película da mucho que hablar. Bueno, pues me gustaría saber qué pensáis, si creéis que Jace Gunn es tan trolazo y tan friki, como para haber cogido la marca del condenado, que, por cierto, bueno, aquí lo llaman el estigma de maldito. Traducciones. Que, por cierto, en el manga, en la historia original, el que era marcado, a Gatsu se la pusieron aquí, atraía a las criaturas malignas, ¿vale? O sea, en plan de que te van a perseguir. De hecho, cuando él no está cerca, le empieza a doler, le empieza a lo que da, sangrar. Y bueno, si no habéis conocido el manga o el anime de Berserk, para mí es mejor el manga. Leerlo, porque es una pasada. Es una pasada. Pero bueno, a ver qué es lo que pensáis vosotros. Si Jace Gunn es tan flipado como para haberse basado en esto, dale un buen like y si no, comenta lo que quieras. La verdad es que entre tú y yo, yo diría que sí. ¿Y tú? Bueno. Ah, qué aburrido.